Cuba Información La isla se me escapa por la boca Es un suspiro, un rasguño en la piedra Cuando quiero asirla escapa con ala de ángel Cuando quiero dejarla me hundo en la arena Isla mínima, semilla en el pico de un pájaro Isla gigante, hormiga con su destino a cuestas Isla de azúcar y de agua Isla de los cien caudillos y las mil flechas Cerca de las murallas de Antonelli Un joven saca a su tigre al viento Libera el pez amarillo Monta Cachumbambé, alcanza el cielo La isla sube hasta el pico real Deja su corazón entre la niebla ¡Ay, isla! Ojos de niño, no me mires Una guadaña castra mis venas El sol arrastra Los moluscos, el estiércol En un charco de luz ir a la historia Un caballo bicéfalo Los corderos alzan la vista La isla espera Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un texto que se llama Isla Es un poema de un poeta de Santiago de Cuba Su nombre es Reinaldo Sedeño Pineda Reinaldo Sedeño es licenciado en periodismo por la Universidad de Oriente Es un poeta de mediana edad Nació en 1968 Máster en comunicación social Fue redactor jefe de la página cultural del periódico Sierra Maestra Y director de ediciones Caserón Ganador del Premio Nacional de Periodismo Cultural En los años 1998 y 2001 Del Cubadisco con notas discográficas en el año 2011 Del concurso nacional de crónica Miguel Ángel de la Torre En el año 2010 y 2012 Y del premio Hermanos Loinás de Poesía en el año 2011 Entre sus libros tenemos Son de la Loma de 2001 El Hueso en el Papel de 2011 Poemas del Lente de 2012 Y La Edad de la Insolencia de 2013 Director y conductor de la Peña Literaria Página Abierta Creador del concurso Caridad Pineda In Memoriam de promoción de la literatura Actualmente se desempeña como realizador De la emisora Radio Siboney Redactor del blog La Isla y la Espina Es miembro de la UNIAC y de la UPEC Bueno, voy a seguir leyendo poesía De Reinaldo Sedeño Voy a leer ahora un poema que se llama El Terco Y dice así Yo vivo en una isla Dentro de otra isla Todos los días recorro el largo puente Entre el mundo y mi cama Todos los días intento Beso a una arpilla con su garra discreta Y me siento a escribir una crónica Con música de fondo Yo vivo alzando Cada gloria breve Me persigno por los que ya no están Por los que estamos Entro a mi cuarto de guayaba y murciélago A vendar mis pulmones para mañana Yo vivo maldiciendo los relojes Yo soy el terco que sube al tobogán Y a veces se despeña Reinaldo ha escrito algunos poemas relacionados con películas Le gusta mucho el cine Y voy a leer uno de ellos Dedicado a la película Cabaret Y dice así Cabaret Si te pidiera subir Si te pidiera las faldas No me niegues las luces del Kit Kat Ven con tu rostro de maquillaje Con tus piernas gloriosas Solo tengo que encontrar el estupor en la ceguera Tantear la piel Cuando el gentleman deje los guantes para tomar mi mano Cuando la velada se torne amarillenta Sé buena Aguarda Con una copa de champán Importado desde tierra enemiga Te compraré una bufanda en el bazar más caro Ahora que Berlín se tuerce como una svástica Contra Sally Contra Lisa Llévame donde gritas Junto al puente Tú que dices que aquí La vida es hermosa Las mujeres son hermosas Hasta la orquesta es hermosa Tú que dices que la vida es un cabaret Bueno, voy a leer Otro texto que se llama Voy a tocar las teclas de este piano También dedicada a otra película La película El piano Que dice así Voy a tocar las teclas en el fin del mundo Voy a colgar un arpegio de la última ola Hasta que el kiwi pierde el horizonte Hasta que el dios hombre Saque del mar la isla del sur Y canten las ballenas Voy a tocar arrebato Voy a subir el piano a la montaña Para que el viento pase entre sus cuerdas Hazme el amor Hasta que la corteza de Kowai Se vista de amarillo Nueva Zelanda tiembla Si pones tus manos en las mías Voy a tocar las teclas en el fin del mundo Voy a tocar cuando me arranquen los dedos Aunque tenga que morir dentro del piano Y voy a terminar leyendo un soneto Que se llama Soneto del Suicida Y dice así La vida es lepra y luna una glorieta Leve manzana al viento entre temblor Un abismo quemante incitador La diana en el cristal Una saeta Un farol mortecino marioneta En hilos del destino surtidor Diente gota clavada Ruiseñor Demonios que se quitan la careta La vida es un absurdo garfio duro Espiga del pantano Flor de loto Un leopardo dormido tras el muro Una cornada al vientre de un hormiguero El manantial vacío Puente roto Una camelia hundida en el acero